¡Suscríbete al canal! Ahora, ¿cómo le enseñamos ese amor a Dios? ¿Cómo es eso? Sí, pero si decimos que lo amamos, igual como su hija, su nieta, su nieta la ama, la quiere a usted. Ella tiene que estar haciendo algo para demostrarle a usted que la ama. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tiene que estar haciendo ella? Exacto. Díganlo otra vez. Quiere decir que ella tiene que hacer las ordenanzas o las reglas que usted le da. ¿No cree que con Dios debería de hacer lo mismo? Ok, ahora mira lo que dice Dios acá. Léelo. Primero Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Este es el amor, la manera. ¿Sabe que hoy en día nuestra gente dice, aman, amo a Dios, lo conozco, pero nunca se basan con lo que Dios dice? ¿Ok? Él dice, este es el amor a Dios. ¿Qué qué? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Dios dice que para amarlo a él, para demostrarle el amor, ¿qué tenemos que hacer? Seguir, pero él, ¿cómo les llamó? Usted está correcta las palabras, pero él, ¿cómo le llamó sus palabras? ¿Qué les llamó? Ok, léelo otra vez. Primero Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. ¿Sus qué dijo? Sus mandamientos. Son igual. Si usted le quiere demostrar a sus nietas, esta también es su nieta, si usted le quiere demostrar a ellas cómo amar a Dios, usted se las tiene que mostrar, no nomás con palabras, pero también con qué. Exacto. Con sus hechos. Ahora, hace ratito estábamos leyendo, dame Hebreos primero. Honestamente. Timoteo. Yes, primón Timoteo 2. Ahora, ahorita estamos leyendo de la vestidumbre de la mujer. ¿Usted cree que Dios le dio una vestidumbre, un tipo de ropa que le pertenece a la mujer, sí o no? ¿Cuál es la ropa que le pertenece a la mujer? ¿Cómo? ¿Vestida decentemente? Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es ser vestida decentemente? No anda con ropa de culo, no anda con ropa de culo. Ajá. Ahora, ¿usted cree que el pantalón es ropa de modestía? Bueno, no. Para mí no es ese pantalón. No, yo sé que a usted le gusta. Por eso hoy en día la mujer lo anda gozando, porque le gusta. Pero la pregunta es que si eso es modesta hacia Dios, el pantalón de una mujer. No, no lo es. No lo es. Entonces, si usted sabe eso, ¿cómo es que va a seguir usando pantalón? Si sabe que no le gusta a Dios, ¿cómo va a seguir haciéndolo? Ok, bueno. Ok, mira lo que dice Dios de eso. Vamos a leer. Primero Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Acérquese. Así mismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, ajá, con pudor y modestia. Y modestia. Dios dice que la mujer se tiene que ataviar, vestirse con ropa de modestía. Si uno busca eso, la modestía está hablando de una ropa que no enseña el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Y el pantalón enseña el cuerpo de la mujer, ¿sí o no? Pero los pantalones que la mujer usa hoy en día son bien pegados. Como los suyos están pegados. Como la de su nieta son pegados. Eso es modesta. Es modesta usar. Sí, sí. Falda. Falda es modestía. El pantalón lo debería de usar, ¿sí o no? Ok. Yo sé. Ahora, ¿sabe que Dios le dio una obligación a la mujer de edad? A usted. Le dio una obligación. Y lo vamos a leer en el libro de Tito 2. Primero, dame esto. Léelo. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre. ¿Cuál es el traje de hombre? De pantalón. Porque fíjense. Vamos, sigue leyendo y le voy a dar una pregunta. Lé. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. No, ni el hombre. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. Ahora, ¿cuál es la ropa que si un hombre anda usando, se puede decir, mira, ese anda usando ropa de mujer. ¿Qué sería esa ropa? Ajá. Ajá. No, no. Nahor. Usted dijo pantalón de mujer, pero el pantalón de mujer no existe. ¿Qué tal un vestido? Un vestido. Una falda. ¿El hombre debería usar eso? ¿Una falda o un vestido? No. Si el hombre no lo puede usar porque le pertenece a la mujer, quiere decir que el vestido le pertenece a la mujer. Una mujer no debería de usar qué cosa que le pertenece. Exacto. Así es. Así de fácil. Ahora le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted va a cambiar esa moda de vestir suya que está contra Dios? Bueno, si yo sabía que nada va a seguir el camino de Dios. ¿Cómo? No sé que nada va a seguir. ¿Todo tiene el qué? Mi destino es el que. Oh, sí, sí, sí. Pero el destino ya está puesto. Si tendría que bajar, no puedo dejar. Amén. Porque mire lo que Dios dice que si usted sigue usando eso. Lee. Porque abominación. ¿Una qué? Abominación. Dios dice que es una... ¿Usted sabe qué es abominación? ¿Qué es abominación? Ajá. ¿Qué es? Eso es una abominación. ¿Pero qué es eso? Abominación. Una cosa abominable. ¿Qué es? ¿Qué es? Es algo que Dios odia. Dios detesta eso. Un gran pecado. Lee. Porque abominación es ayudando a Dios cualquiera que esto hace. Cualquiera que esto hace. ¿Y sabe qué? Si usted va a dirigir a sus nietas, usted las tiene que dirigir de acuerdo a las palabras de Dios. Así es. Lo que ha pasado, hermana. Fíjese. Nuestros antepasados no nos han enseñado. Ok. Nuestros padres, abuelos, no nos han enseñado. Pero es el mandamiento suyo, Tito II. Tito II. ¿Qué es en el...? ¿Vale? Es la razón suya de enseñarle a las niñas, a las jóvenes. ¿Usted se conoce? No. ¿Usted tiene hijas o nietas? Ok. Mira lo que dice Dios acá de las mujeres. Lee. Tito. Espérense. Hasta que se vaya. Le tengo que leer esto. ¿Cuál era su nombre otra vez? Oneida. Oneida. ¿Cuál es su nombre? Cristina. Mucho gusto, Cristina. ¿Usted cree en Dios? Amén. Por eso está el pará, porque creo que no es herida. Qué bien, por eso. Le iba a decir eso. Qué bien. Vamos. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Lee. Tito, capítulo II, versículo III. Ajá. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Ajá. No caluminadoras. No esclavas del vino. No esclavas. Una de las cosas que tiene que entender la mujer de edad, la madre, ok. La madre, la abuela, es que una no tiene que ser esclava del vino. Hoy en día se mira mucho más y más y más que la hija con la mamá andan tomando, la hija con la tía. La abuela no le está corrigiendo a la nieta, a la hija. Ustedes díganme, ¿se mira eso hoy en día? Se mira. Dios dice que esta es la obligación de la mujer. Si se miran las niñas en desorden, ¿quién tiene la culpa? La madre. Después me das ese. Está la madre, está la hija en ese piel. Primero eso, lee. No esclavas del vino. Maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué le llamó a la mujer? Hermana, venga. Mira lo que Dios le llama a la mujer. Léelo otra vez. Mira, escuche esto. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Sin pena. Santa. Vamos, vamos. Léelo. Tito, capítulo 2, versículo 3. Escuche, escuche. Las ancianas a sí mismos. Sean reverentes en su porte. No calumniadoras. No esclavas del vino. Maestras. Maestras. ¿Qué le llamó Dios a la mujer? ¿Qué le llamó? Les llamó maestras. Maestras. ¿Sabe que ser un maestro o maestra es algo, es una gran, tiene una gran importancia? Porque uno o puede, o puede ser maestra del bien o maestra del mal. ¿Qué tipo de maestras quieren hacer ustedes? Del bien. Del bien. Una de las grandes cosas que ustedes como mujeres maestras pueden enseñar a las niñas es esto. Sigue leyendo. Maestras del bien. Ajá. Que enseñenle a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿A qué? Dios dice amar a los maridos. ¿Usted cree que hoy en día la mujer le enseña el amor al hombre? Amor verdadero de acuerdo a la Biblia. ¿Usted cree que la mujer puede hacer eso? ¿Qué dice, hermana? No, 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 es difícil. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día la mujer cree que ella puede ser lo que ella quiere. La mujer es muy, ¿cómo se dice? Independiente del hombre. Muchas de las mujeres se creen más que el hombre. Eso se encuentra, nos encuentra por todos lados. Perdón, pero los hombres son machistas. ¿Qué quiere decir eso? Dígame, ¿qué quiere decir machista? Sí, pero hombre, pero gente que quiere ser más que uno. Que dice, no, yo soy el hombre. Ajá. Yo soy el hombre. La mujer no tiene la razón. No. No. No, no, no. Pero mire, pero mire, pero mire. Usted dice que el hombre pretende ser machista. ¿Pero qué dice Dios de eso? El hombre debería de ser encima de la mujer, abajo de la mujer, espérese, o igual que la mujer. No, vamos a comenzar al principio. Dame el libro de Génesis 3. Igual. Yes. Usted dice que deberían de ser igual. Usted, ¿qué dice? No, no, no. That's later. I want Génesis 3. ¿Qué dijo usted? La mujer tiene que respetarle. Hermanita. Escuche lo que dice ella. ¿Escuchó lo que ella dijo? Escuche. ¿No? Así es. Ahora, ahora. Vamos. ¿Sabe lo que va, hermana? No se ve. Porque, por favor, no se me vaya. Escuche lo que ella dice. O sea, hay tanta muerte. En el tiempo que yo me crié. Ok, hermanita. Ahora les voy a dar un versículo que habla de lo que la hermana acá está diciendo. Porque en la que ella dice está 100% correcto. Así es. Lo que usted dice que la mujer y el hombre están igual, eso es incorrecto. Así es. Mire lo que pasó en el principio por el hombre escuchándole a la mujer. Mire lo que pasó. Lee. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu pleneces. Ahora, mire lo que hizo Eva. ¿Qué hizo Eva? La noche. Ella pecó. Ella pecó. Ahora, mire lo que pasó. Sigue leyendo. Con dolor darás a luz los hijos. Ajá, ley. Y tu deseo será para tu marido. La mujer hoy en día no entiende que los dolores de los partos vienen por el pecado que cometió la mujer. La mujer. Yo tenía que ponerlo para el hombre. Ahora, ahora, espérate, espérate. Acuérdate que la mujer fue criada de la costilla del hombre. No, 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 no. No, no. La mujer salió del hombre. Pero, no, lee este punto, hermanita. Espérese, hermanita. Deje que la Biblia se lea. Lee eso. Con dolor darás a luz los hijos. Sigue leyendo. Y tu deseo. Tu deseo. Tu deseo será quien. Para tu marido. ¿Para quién, hijo? El deseo de la mujer es para quién. Para el marido. Solo que el hombre desea es lo que la mujer tiene que hacer y obedecer. Así es. Ahora, mire lo que dice acá, lo que le dijo al hombre. Lee. Y él se enseñorará de ti. Él es su señor. Por eso a la mujer, al esposo le debería de decir, señor, mi señor, es por respeto. Ahora, mira lo que dice. Lee. Y al hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Ahora, aquí, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué dice Dios que hizo el hombre? ¿Qué? Léelo otra vez. ¿Por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? El hombre obedeció a la mujer. ¿Qué hizo Dios? Y comiste del árbol. De que te mandé diciendo, no comerás de él. Está hablando, ahora, dame el primer Corintios. La orden. Ahora, hermana, ¿qué dijo Dios? Porque el hombre obedeció a la mujer, por eso nos castigó. Así es. Ahora, eso es lo que la mujer tiene que entender. Que el deseo de la mujer es hacia su esposo. Así es. Y el hombre tiene que gobernar su casa. Pero, ¿sabe qué? El hombre hoy en día no lo sabe hacer porque no lo sabe hacer de acuerdo a la Biblia. Pero, con eso tiene, mire, hermana, con eso usted tiene razón. Este mundo está perdido. No, está perdido porque el hombre tiene que regresar a ponerlo en orden. Pero, la mujer tiene que entender, usted, hermana, tiene que entender el lugar que le pertenece al hombre, el lugar de la mujer. Porque, si no, si eso no se encuentra en el mundo, ¿sabe qué? Vamos a seguir en desorden y nunca vamos a poder cambiar nada. Lea eso. Primer Corintios, capítulo 11, versículo 3. Mira lo que dice. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Ajá. Y el varón es la cabeza de la mujer. Dios dice que Jesucristo es la cabeza del hombre. ¿Y el hombre es la cabeza de quién? Y el varón es la cabeza de la mujer. Ahora, hermana, cuando uno dice la cabeza, ¿qué quiere decir? La cabeza, ¿qué hace? ¿Qué hace la cabeza? ¿Cómo? Uno piensa, el cuerpo se dirige por la cabeza. O sea, si el hombre es la cabeza de la mujer, quiere decir que la mujer se va a mover. ¿De qué manera, hermana? ¿De qué manera? Si el hombre es la cabeza de la mujer, ¿cómo se va a mover la mujer? No, no. Juntos, si la mujer se mueve como el esposo se mueve. Eso es lo que pasa hoy en día. La mujer hoy en día no quiere aceptar su lugar que le pertenece, que es debajo del hombre. Debajo del hombre. Pero también el hombre no conoce su lugar propio. Lees otra vez. Primer Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Dios dice que Él es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo, igual que Jesucristo la cabeza. Dame eso bien rapidito, en el versículo 5. 5 y 22, versículo 5. Ahora, hermano. Primer Corintios 11 y 8. Primer Corintios 11 y 8. Vamos, hermano. Ustedes saben que ustedes tienen que ser los líderes de su casa. Hermanitas, ustedes saben, las que están casadas. Mira lo que dice Dios de su lugar. Lee. Primer Corintios, capítulo 11, versículo 8. Porque el varón no precede de la mujer. ¿De qué? Si no, la mujer del varón. No, léelo otra vez. Porque el varón no precede de la mujer. Esto es para toda la mujer que dice que... La mujer dice que si no fuera por la mujer, no existiera el hombre. Y yo te parí. Yo te traje a luz. No. Dios dice que el hombre no precede de la mujer. ¿Qué dice? Primer Corintios, capítulo 11, versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer. ¿Sino qué? Si no, la mujer del varón. La mujer sale del varón. Así es. La mujer, la primera mujer formada fue formada por la costilla del hombre. Es la única manera. El 9. Lee. Versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Ajá. Si no, la mujer por causa del varón. Hermanas, si ustedes están casadas. Están casadas. Tienen su esposo. Vamos, termino la otra vez. Versículo 9. Versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Ajá. Si no, la mujer por causa del varón. Dios dice que la mujer no fue formada por causa de la mujer. Quiere decir que la mujer tiene que hacer lo que el hombre quiera. La mujer no fue creada para que el hombre sea sirviente a ella. La mujer fue creada para que le ayude al esposo. La mujer no fue creada por causa de la mujer. La mujer no fue creada por causa de la mujer. La mujer no fue creada por causa de la mujer. La mujer no fue creada por causa de la mujer.